empleado por cuenta propia, usted, usted, amiga, amigo, usted que no ha recibido el desempleo, tiene otra opción, aplicar para el préstamo EIDL, es importante que lo haga, cómo lo puede hacer, ya le voy a enseñar, ya le voy a dar todos los pasos para que usted obtenga mil dólares, mil dólares en pocos días a usted, señor, señora, empleado por cuenta propia. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS, soy un contador. Si usted está trabajando por su cuenta y ya no puede ir a limpiar las casas porque aquí están todo el mundo con miedo que usted venga con el virus y les contagie, pero usted tiene un recurso, un recurso que no está siendo utilizado, que es la aplicación, la solicitud para el EIDL. Esto usted tiene que ir a la página del Small Business Administration, ya lo he dicho varias veces en estos videos para que usted lo pueda hacer. Suscríbase a este canal y inmediatamente le voy a indicar dónde va y cómo hacerlo. Ok, a mis espaldas usted mira la página del SVA.gov, SVA.gov. Ahí es donde en esta línea amarilla que usted ve en la parte superior, aquí hay una, un nombre que dice click aquí, click here. Ahí va a ser el click y va a salir esta leyenda. Nuevamente, coronavirus, Relive Motion, usted lo baja, 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 aquí está toda la información. En esto, donde dice COVID-19 y EIDL, aquí dice apply here, aplique aquí. Vamos a ver algo mejor todavía. Dice SVA en español. Lo tenemos en español. Hacemos el click ahí y bajamos, 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 bajamos. Y aquí dice avance. Aplique aquí. Y aquí dice Disaster Loan Assistance. Esa es la solicitud que usted tiene que hacer. Vamos, hágalo. Consiga esos mil dólares que a usted le van a aliviar en algo. En esta pandemia, aquí usted va a llenar. De qué manera lo puede llenar. Aquí le enseño. Mire, usted tiene que seleccionar una de estas. Vamos a acercar un poquito para poder ver mejor. Aplicante Business. Si usted tiene una corporación, aunque no haya hecho payroll, puede aplicar para esta solicitud. Agricultura. No es. Y si es, también aplique. Sole Propatorship. Quiere decir empleado por cuenta propia. Ahí es donde usted tiene que hacer click para que reciba mil dólares. Individuo. ¿Quién opera bajo empleado por cuenta propia o sin empleados como un contratista independiente? Si a usted le pagan con forma 1099, también puede obtener mil dólares que necesita el Seguro Social. Aquí. Click. Esa es la primera parte. Luego baja, 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 baja. Review and check all of the followings. Tiene que chequear todas. Una, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Todo esto chequeado. Todo esto chequeado. Ya. Revisamos, revisamos, revisamos. Una en la parte de arriba y luego va y dice continuar. Continuar. Ahora viene la parte de la aplicación. Legal name. Si usted es empleado por cuenta propia, el nombre legal es su nombre. Entonces, aquí vamos a poner mi nombre legal, Carlos Ramírez. Trade name. No tiene ninguno. Es su mismo nombre. Carlos Ramírez. Seguro Social o Federal ID. Si usted ha sacado un Federal ID, tiene que poner el Federal ID. Si no tiene Federal ID, no importa. Va a poner su número de Seguro Social. Tipo de organización. Soul proprietorship. Si usted, señora, que limpia casas, es un Soul proprietorship. Es una empleada por cuenta propia. Pone esto que dice Soul proprietorship. Acá. Estas respuestas son no y no. Facilito. Para que usted lo pueda mirar. Facilísimo. Facilito. Capilito. Capilito y al instante. Para que usted obtenga esos mil dólares que le hace falta. Gros Revenu. ¿Cuánto es lo que le pagaron en la 1099? Y que usted fue a hacer la declaración de impuestos con el preparador. Y ahí le puso gastos. No. El total tiene que ponerle. Le pagaron a usted, le pagaron, supóngase, 65,250. Cost of Goods Sold. Ponga cero. Porque usted no compra nada para fabricar. Y de aquí, siga. Siga. Primary Business Address. La dirección de su casa. La dirección de su casa. O sea, en un momento vamos a saber cómo seguir llenando esta aplicación. Incluya la dirección de su negocio. Si no tiene negocio, usted debe incluir la dirección de su casa. La ciudad, el estado y el código postal. El teléfono. Y tiene que poner un correo electrónico. Es indispensable que ponga el correo electrónico cuando empezó el negocio. Usted empezó el negocio el año pasado, el 19. Me cayó el micrófono. Empezó en el 2019. 01. 01. 2019. O antes. Pone antes. ¿Desde cuándo usted es dueño de ese negocio? Desde que se inició. Así es. Business Activity. ¿Qué hace usted? Agricultura. Educación. Finanzas. Legal Service. Manufacturing. Si usted... Miscelánea Services. O también hay Personal Services. Si usted limpia casas, un misceláneo o personal. Detail Activity. Aquí, por ejemplo, decímoslo, si es que es jardinero, Interior Design, Dry Cleaner, Online, Training Tattoos, Tatuajes, o no, ninguna de las... ¿Cuántos empleados tiene? Usted es uno solo. Si trabaja con su esposa, ponga dos. Luego, siguiente. Y tenemos el nombre suyo. Nuevamente. 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 El Loaner. ¿Cuánto es la propiedad que tiene? 100%. Es suyo el negocio. El Seguro Social. Usted nuevamente ingresa el Seguro Social. La fecha de nacimiento. Y dónde nació. Nació en donde sea. Si es ciudadano o residente. La dirección. Y revisamos. Revisamos. Y usted simplemente le dice que next. No le dice que next. Falta algo. Vamos a revisar qué es lo que falta. Aquí. ¿Es un negocio un by entity? No. Tiene que poner ahí que no. Y con esto estamos listos para terminar la aplicación. Aquí está. Declara que todo lo que dijo es verdad. No tiene que llenar nada de esto. Would you like to be considered advanced up to $10,000? Tiene que chequear ahí. Y aquí tiene que poner el nombre del banco. Bank. Bank of America. O el nombre. El banco que usted tenga. El número de cuenta. El que sea. Y la ruta. Entonces la ruta. No me la sé. Y una vez terminado esto. El número de la ruta. Y el número de la confirmación. Usted pone next. Y eso es todo lo que tiene que hacer. No pierda esta oportunidad de tener $1,000 o $2,000 dólares. Si usted trabaja con su esposa. O usted tiene su negocio. Y su esposa tiene el negocio de ella. Amigas, amigos. Esta es la oportunidad de obtener un ingreso adicional en esta crisis. Muchas gracias. Que tenga un bendecido día.